Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando junto a la estrella del programa de hoy. Fiat Tipo Easy, tope de gama del producto que se importa desde Turquía. Además, la gente de Peugeot presentó una serie especial limitada de 208. Renault Argentina presenta una serie limitada a 600 unidades de sus anderos Tipo y Privilege en una asociación con la marca de ropa Volcom. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario. Es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en post-venta y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341 431 5500. En el Salón de Buenos Aires 2017, Fiat mostró su gama europea anunciando una vuelta de los modelos importados del viejo continente. El 30 de noviembre de 2017 se desarrolló un evento de lanzamiento denominado Italian Garage con la vuelta de Fiat 500 Abarth y también el convertible, el lanzamiento de 500X y Fiat Tipo que llegó en dos versiones importado de Turquía. Pop y la versión Easy. Ambas con el mismo motor 1.6 y torque de 110 caballos y caja automática de 6 velocidades. Hoy les ofrecemos nuestro test detalle por detalle para conocerlo con el estilo único de auto al día en su versión tope de gama llamada Easy. Un metro cincuenta tiene de alto y unos setenta y nueve de ancho. Es siete centímetros más ancho que un Fiat Cronos. Hay gente que cree que son autos similares un Cronos y un Tipo. En realidad este está en la base del segmento C y el Cronos está en la parte tope de lo que es el segmento B. Pero en cuanto a diseño, sin dudas que acá hay una mano italiana en el trazo que diseñó este auto porque es hermosa la trompa del auto, muy simple, con trazos muy fáciles pero elegantes. Gran logo de Fiat en el centro y una parrilla plástica que tiene todos los detalles cromados en la misma como para darle un realce, más todavía con la parte baja de la parrilla que también tiene un listón cromado. Como estamos viendo que es costumbre, esta patente ya está toda doblada y arrugada en un auto cero kilómetro porque se banca todos los roces y golpes que le dan en los estacionamientos. Los faros son convencionales de tipo halógenos, de policarbonato como son todos y por debajo tenemos los rompenieblas que además iluminan la curva al doblar la dirección con un filetito cromado. El largo es de 4 metros con 53, tiene 17 centímetros más que un Cronos y tiene una distancia entre ejes de 2 metros 64, es decir 12 centímetros más que el auto que es segmento B. Luego esta versión tiene al igual que la que se denomina Pop, que es entrada de gama, las manijas cromadas y el listón aquí cromado en la base de la cintura del auto. Es buena la calidad, el pilar B no tiene un contact adhesivo, hay una luz de giro en el costado, en el guardabarro delantero, luz de giro o baliza y los espejos están pintados color carrocería, digamos que con buena visión hacia atrás. Este es el particular estilo que tiene la cola de Fiat Tipo con el faro muy, digamos, particular en cuanto a su diseño, una pequeña partecita del mismo va sobre la tapa del baúl. Acá está el nombre del modelo, tenemos también un filete cromado que bordea todo lo que es el logo también de la marca y la cámara de marcha atrás va a ser la diferencia de equipamiento visible entre un Easy y el de entrada de gama Pop. En cuanto a los sensores de estacionamiento que están presentes en la parte trasera, el de entrada de gama también los va a ofrecer. El depósito de combustible trabaja sin llave, es el sistema de carga fácil, le entran tan solo 45 litros, por eso uno ve que se acaba rápido el combustible, pero en realidad el consumo es lógico para un automático, el tanque es algo chico. Carga 3 litros menos que un Fiat Cronos. Y acá está el tema neumáticos y frenos. 2,25, 45, 17 es la medida de esta Pirelli Cinturato P7. Es necesario en un auto que tiene 110 caballos, que no promete nada de deportividad, que es un auto racional para el señor que quiere andar tranquilo, calzarlo con neumáticos 2,25, perfil 45 y exponer al dueño a todos los pozos, cortes, roturas que puede tener de neumáticos y llantas en Argentina, no. La versión entrada de gama trae rodado 16 con un perfil más alto y más lógico y también los frenos traseros son de tambor, así que vamos a ver cómo responden en las pruebas de frenado. Si tiene ABS, por supuesto, EBD, Brake Assist, eso lo tiene, pero podría y debería ofrecer cuatro discos. Este es el llavero y la llave de Fiat Tipo. Tenemos la posibilidad de apertura y cierre del auto y también del baú con dos toques, pero no de comandar el cierre central de vidrios desde el llavero, como para evitar que los mismos queden abiertos o ventilar el auto en caso de bajas temperaturas. Vamos a ver el habitáculo al cual vamos a subir y que nos recibe aquí. Una posición de manejo que yo encontré y es correcta porque tengo la posibilidad de regular la butaca en altura. Esto es muy bueno de acuerdo a cada tipo de conductor. Fíjense el detalle, un apoyo lumbar eléctrico aquí, que es muy bueno, sobre todo para las personas de edad avanzada, que van a tener la posibilidad de cambiar la postura de la espalda en viajes largos. Y la columna regula en altura y profundidad. Con todas estas variantes es fácil ubicarse frente al volante. Práctico portabotellitas y portaobjetos en la puerta donde hay uno de los parlantes. Todo esto es de plástico de inyectado rígido, salvo esta parte que está revestida en tela. La manija es cromada de buena calidad y los levantavidrios tienen sistema de un toque para subir, para bajar, solo los delanteros. Pero un faltante increíble, me voy a jugar por la profesión. Mire, me acaba de estropear la mano de una manera porque no tiene antipellisco. Es inentendible que un auto tenga sistema de un toque sin antipellisco. Es peligrosísimo. Un chico podría estar aquí jugando y quedar agarrado a su mano. Una mascota, un caniche que asome la cabeza y toque el vidrio a alguien y lo haga cerrar, va a tener un problema. O sea, esto debería tener un sistema antipellisco. Y tenemos también acá la posibilidad de contar con espejos eléctricos. El tablero es simple. Vamos a verlo más en detalle. En el centro izquierda tenemos una aguja para el velocímetro más las luces testigos. Advertencia que conductor o acompañante no tienen colocado el cinturón de seguridad. Y también, como no nos gusta, indicador lumínico de la cantidad de combustible en el tanque. Centro derecha para lo que es la temperatura del líquido del motor, también digital, que no nos gusta. Y un tacómetro con escala cada 250 vueltas. Muy interesante el detalle de los cinturones traseros, porque le va a marcar al conductor cuál de los pasajeros no tiene puesto el cinturón de seguridad. Recuerde que el que maneja el auto es responsable por la integridad de todos los que viajan en el mismo. Además de esta información, la computadora puede marcar puertas abiertas. Es monocromática. Nos alerta, por ejemplo, si hay algún mensaje, si la radio está sintonizada. La carga de la batería, pero también nos puede demostrar cuánto falta para el mantenimiento. La presión de los neumáticos, no en libras, sino si alguno va a tener un inconveniente. La temperatura del aceite se puede saber aquí. Y también vamos a seguir con otra información, cómo está la caja automática, el consumo de combustible instantáneo. El promedio, con la velocidad promedio, tanto sea para el viaje A como para el viaje B. Eso también se puede saber desde acá. La distancia, el tiempo recorrido, el trip A, el trip B. Si usted quiere un velocímetro digital, lo puede poner en el medio, cuánto le queda autonomía. Hay mucha información adicional. Esto es serie para las dos versiones, pero en blanco y negro. Algo que siempre queremos destacar en Fiat. Cuando usted apaga el auto, si está de noche en una cochera, con esta palanca, cada toque hacia atrás, lo que ellos llaman follow me, seguime en inglés, es 30 segundos de luz que le tira con los faros bajos, hasta un total de 210 segundos para iluminarle la salida de una cochera. Por detrás del volante tenemos también comandos del equipo de audio, que están aquí en la dirección, que es eléctrica. Muy agradable el volante y tenemos los comandos para la radio, para subir o bajar el volumen o cambiar de emisora. Luego tenemos todo lo que es limpia para brisas con sensor de lluvia para la versión tope de gama llamada Easy. No lo va a tener el Pop. Y en cuanto a la pantalla, si ustedes los que compran autos porque creen que el navegador es fundamental, este no es el auto para usted, la pantalla es chiquitita y no trae navegador en la misma, así que navegue con el celular porque es lo máximo que le van a ofrecer. Después tenemos algunas características como elegir radio AM FM, elegir algún dispositivo para ponerlo puerto USB, también el consumo puede verse en la pantallita, el instantáneo, el recorrido A o el recorrido B, y si usted lo deja apretado, va a resetear el mismo. Conecta celulares o pone distintas aplicaciones como temperatura y reloj, más distintos ajustes de pantalla, unidad de medida, como bloquear las puertas, es decir, una pantalla básica como para tener lo mínimo y necesario. Por debajo, dos salidas del aire acondicionado o calefacción, que pueden cerrarse de forma individual, y de todas estas teclas vamos a tener cinco que son útiles. Esta es la que hace la función City de la dirección eléctrica. Cuando yo toco esta función, me pone City activado y además el cartelito City en verde allí en el tablero. Yo ahora lo puedo desactivar o volver a activar. ¿Qué hace la función City? A la dirección eléctrica la hace todavía mucho más blanda, como para maniobrar en la ciudad o en lugares muy de maniobras de estacionamiento. La apertura del baúl se puede destrabar de aquí, el cierre de puertas, la baliza y la advertencia que el airbag del pasajero ha sido desactivado. Otra diferencia que va a tener la versión tope de gama que estamos probando, llamada Easy, con respecto a la entrada de gama Pop, es el aire acondicionado, que aquí va a ser un climatizador de una vía. Yo puedo solamente elegir la temperatura del habitáculo del auto y poner la función Auto para que el climatizador me mantenga siempre la temperatura que yo decidí. También puedo hacerlo, por supuesto, distribución y todo en forma manual. La versión Pop va a traer un aire acondicionado convencional manual. Por debajo vamos a tener una toma de 12 volt, entrada auxiliar y puerto USB. Antes de hablar de la caja de velocidades, por delante de la misma, una bandeja portaobjetos ideal para teléfonos celulares. La caja es muy convencional, una automática de seis relaciones que solamente va a ofrecer la posibilidad de un paso manual de marchas, nada más. No tiene ningún modo invierno, ningún modo sport, nada, digamos, anecdótico a la caja. Y con el motor 1.6 y el bajo torque que tiene, hace lo que puede, sobre todo con un neumático 17 sobredimensionado para este auto. Por detrás tenemos freno de estacionamiento, dos lugares para llevar botellitas que calzan perfecto en la medida aquí y un apoyabrazos que puede desplazarse hacia adelante o que puede también albergar aquí un lugar portaobjetos bastante importante, en profundidad al menos. Tres son las manijas de techo que no tienen retorno suavecito. Buena la calidad de plásticos, inyectado blando en los parasoles, que el del acompañante tiene espejo con tapa. El del conductor, además del espejo con tapa, va a sumar un porta documentos, pero que no corren hacia un costado u otro. Luego tenemos la luz individual para conductor acompañante o el plafón general. El espejo con antiencandilamiento automático o electrocrómico es otra diferencia de la versión tope de gama o de las dos que trajeron, que es este que estamos probando, que se llama Easy, no lo va a tener en el Pop. Y por detrás está el sensor de lluvia y crepuscular, que también tiene el Easy. Y no nos gusta esta ubicación de la alarma con estos cables a la vista, muy puestos después de fabricado el auto. Los cinturones delanteros, que tienen regulación en altura, lo mismo para los apoyacabezas, que no son pivotantes. Esta es la tapicería de la versión tope de gama, bastante espartana. No digo que un cuero podría ser la opción, porque esto no llega a pelear en la parte alta del segmento C. Pero si lo comparamos con un Cronos Precision, el Cronos tiene un cuero sintético y este tiene solo tela. ¡Gracias! 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 Auto totalmente nuevo, subimos por primera vez a la plaza al acompañante. Es bueno el ángulo de apertura de la puerta y también vamos a tener no una presencia de doble burlete, simplemente aquí arriba hay un burlete importante y otro en todo el marco, pero la insonorización del auto es buena. Este es el espacio que yo tengo para las piernas con la butaca totalmente tirada hacia atrás. Es decir, no llego a tocar el para llamas del auto con las piernas mías. La guantera no tiene llave, sí tiene luz y una capacidad correcta entre el manual y algunas cosas más. Y por delante está una de las salidas del aire y uno de los seis airbags, el segundo que está aquí. Ambas versiones van a venir con seis bolsas de aire. Me corro para adelante a ver si es necesario acercarme yo a la bolsa de aire, perder habitabilidad para ser generoso con los que viajen atrás. Vamos a ver las plazas traseras. Voy a subir detrás del conductor. En este caso yo que había puesto la butaca para un metro setenta y ocho. Y acá tengo una habitabilidad muy buena. Se nota esa mayor distancia entre ejes con cronos. Ahí empieza uno a darse cuenta de por qué comprar un tipo. Necesita más espacio, más habitabilidad. Bueno, acá la tengo. Buen espacio para los pies debajo de la butaca, que además está casi toda tirada hacia abajo. Si alguien es más bajito y sube la butaca me va a dar todavía más comodidad. Lamento que no tenga portaobjetos, portamapas, portarevistas. Debería tenerlo, sobre todo la versión que la traen como tope de línea del modelo. Y la altura de la cabeza al techo es la justa. Ahora yo tengo acá unos setenta y ocho y voy bien. Un poquito más alto ya se me estaría complicando. Y eso que el auto no tiene opción de techo solar que bajaría el techo. Hay luz aquí, digamos, no individual sino general. Y en lo que hace a seguridad y confort, tengo un apoyabrazos central que cumple su función porque no se va hasta abajo, pero además tiene acá una tapa donde puedo guardar, por ejemplo, un celular o los chicos algunas cosas y esto desplazarlo y poner aquí dos portabotellitas también muy prácticos. Y acá una advertencia. El apoyacabezas para la quinta plaza no lo ponga abajo. Lea el manual de instrucciones. Esto tiene que ir alto. Así, cuando usted se sienta en el medio, en caso que lo choquen de atrás, esto le va a tratar de cubrir la cervical. No es que esté perfectamente diseñado, pero en caso de impacto eso lo va a ayudar. En cuanto a comodidad para esta plaza, siempre va a ser la peor de un auto porque tengo el asiento que está más elevado, la altura de la cabeza al techo está más justa y el respaldo más duro por ese apoyabrazos. Si me corro del lado del acompañante, le recuerdo, seis airbags nos están protegiendo. Tengo muy buen espacio para las piernas, incluso para poner los pies por debajo. Así que en esto voy bien. Y el auto tiene una base más ancha. También tengo unos centímetros más que un Kronos del segmento B. Esta butaca podría venir un poquito más para atrás. En cuanto a seguridad, obviamente trae doble gancho Isofix. Así pues, arriba, top tether para sillas infantiles. El llavero tiene la posibilidad, mediante dos toques, de destrabar el baúl. Si no, también se puede hacer con el botón. La capacidad que Fiat declara para tipo es de 520 litros. Es un baúl muy grande, 5 litros menos que el que trae Kronos. Y ahí sí le doy la derecha al que dice, che, con un Kronos me alcanza. Y sí, la verdad que alcanza con un Kronos porque tiene un excelente baúl. Pero está íntegramente revestido, buena calidad. Tiene las famosas bisagras intrusivas que hacen que al bajar la puerta eso entre en el habitáculo. Y si yo tengo algo acá, lo puedo dañar. Es mejor el pantógrafo o los amortiguadores. La capacidad de carga puede aumentarse rebatiendo los asientos traseros en un tercio, dos tercios. Y el piso del mismo, obviamente la calidad es a tono con Europa. Esto no es una terciadita de cajón de banana. El tema va a estar por debajo. A ver, cosas buenas, mire, hasta un taco para poner que dice stop. Para poner en la goma en caso de que usted tenga que bloquear el auto para que no se vaya por adelante en el cambio neumático. La posibilidad de contar con un pico por si el del surtidor no da la medida. Poder cargarle combustible en países donde el auto va. Todas las herramientas para el cambio de neumático muy prolijitas como están ubicadas. ¿Cuál es el problema? Que el neumático es otra cubierta. Una Goodyear 205-50-16. Es decir, convierte al auxilio en un neumático temporal. En la versión pop, este inconveniente no lo va a tener porque el auto trae la cubierta con lo que hace a la misma rodadura. Neumático 16. Que lo considero más lógico. La verdad, no hay tantas diferencias de equipamiento. Tampoco de precio. En este momento son unos 1.100 dólares entre una versión y otra. 35.000 pesos. Pero creo que la versión pop podría salir mejor parada en relación precio-producto y algunos inconvenientes menos que esta Easy. O que el cliente pudiese elegir. Quiero un Easy con llantas 16. Así por lo menos tengo las 5 iguales. Una de las cosas difíciles de entender es que el producto que Fiat trae para el segmento C tenga un motor más chico y menos potente que el que se vende como tope de línea en el segmento B que es Cronos. 1.6 y Torque Evo 110 caballos. Pero hablaremos de este motor tras esta pausa. En Río Cuarto, Petiti Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen. Con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales. Ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba. Y como siempre en nuestra casa central, en Avenida 9 de Septiembre 45, Río Tercero, Córdoba. www.petitibw.com.ar Petiti Sociedad Anónima. El concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. Bajo un liviano capot sostenido por varillita se ubica transversalmente el conocido motor E-Torque Evo. Un 4 cilindros de 1.598 centímetros cúbicos con un árbol de levas a la cabeza comandado por cadena para las 16 válvulas. Con 11 a 1 de relación de compresión, genera 110 caballos DIN a 5.500 vueltas. Y un torque de 14,5 kilogramos a 4.500 revoluciones por minuto. El arranque fue siempre correcto utilizando nafta super. Pero es un impulsor falto de nervio para un segmento C. Y además siempre con caja automática. Y en este caso con llantas 17 pulgadas. En la ciudad se mostró como un auto dócil y confortable. Donde la dirección con asistencia eléctrica dual drive cobra protagonismo. Ya que en modo City facilita aún más el movimiento de la dirección. Que teniendo en cuenta que es un auto de 4 metros 53 no podemos decir que es un auto muy grande. Inclusive pesa casi lo mismo que un Fiat Cronos. El confort de marcha es correcto y no hay ninguna clase de ruidos o encastres de malos ajustes al interior. A pesar de los neumáticos 225-45 que le juegan lógicamente en contra. La fabricación en Turquía cumple con la calidad requerida para exportarlo a Europa. Y así nos llega a nosotros. El problema para Fiat Argentina es la excelente calidad lograda por los cronos cordobeses. Que no lo hace a este vehículo turco muy superior a pesar de un cambio de segmento de un B de un Cronos a un C de un tipo. Y además tipo debe pagar el 35% de Arancel. ¿Y qué pasa al salir a la ruta? Hay cosas positivas como sutenida con un buen comportamiento en lo derecho o doblando en curvas de radio constante, curva y contracurva o inclusive con un asfalto deteriorado. El auto es siempre fácil de llevar. La insonorización es muy buena y el sonido que se oye en el habitáculo es bajo. El motor a 100 km por hora viaja en sexta a unas 2400 vueltas. Los neumáticos 225-45-17 lo favorecen en la tenida y en la maniobrabilidad. Pero no son lógicos para un sedán de 110 caballos. Los 205-55-16 de la versión Pop pueden ser más interesantes para el estado de nuestras calles y rutas. Y además el auxilio en la versión Pop pasa a ser igual a las cuatro titulares, lo que no ocurre en este EasyCon 17. Las prestaciones no son buenas y los tiempos de reacción del motor con esta caja y estos neumáticos son muy lentos. El modo de pase de marchas impulsional no es sinónimo de deportividad. A lo sumo es para usar en la montaña como freno motor. Súbase y andamos en Fiat Tipo en ruta. Hay que tener muy en cuenta que es lo que se busca cuando uno compra un Fiat Tipo sabiendo que tiene un motor y torque 1.6 de 110 caballos con neumáticos 17 encima en esta versión Easy y asociado a esta caja donde las prestaciones, yo acá para superar a un vehículo más lento no son su fuerte. La recuperación para pasar cambios es lenta. Las prestaciones que el auto tiene son pobres. Pero si lo que se busca es viajar a una velocidad legal con un auto confortable y con control de crucero a unos, vamos a suponer, 100, 120 kilómetros por hora, entonces ahí no va a haber dificultad. Vamos a tener un buen confort, una buena tenida, muy buena insonorización y consumos relativamente bajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando casi al final de este test. Tras esta pausa vamos a tener todas las prestaciones, consumos, cuadro comparativo, si le encontramos rivales del segmento en la base del segmento C automáticos y por supuesto en el final lo que encontramos a favor y en contra de este Fiat Tipo. ¡Chau, volvemos! Toda la calidad de un Toyota, súmele la atención de Kansai, el concesionario número uno en ventas y servicios. compruébelo en su casa central, avenida Rivadavia 8981 y sucursal Caballito, avenida Rivadavia 6100, www.kansai.com.ar La velocidad máxima fue de 182 kilómetros por hora, 10 menos de lo declarado por fábrica. De 0 a 100, muy lento, 13,98 segundos y los 1000 metros con partida detenida, 36,52. La elasticidad, de 40 a 100, 11,97 segundos, de 60 a 90, 6,83 y de 90 a 120, 9,68. Pobres a pesar del kick down de la caja automática. Correctas las cifras de frenado, de 60 a 0, 11 metros 65, de 90 a 0, 30,55 y de 120 a 0, paro en 53 metros con 80. Tiene discos adelante, tambores atrás, más grande que lo que tiene cronos y lo paran bien. Los consumos. En la ciudad de Buenos Aires, sin aire, 8,03 kilómetros por litro. En ruta a 100, 16,52 kilómetros por litro, sin aire, sin viento importante en superficie, viajando a 2.400 vueltas. A 120 hace 14,03 kilómetros por litro en las mismas condiciones, a unas 2.900 vueltas. La tarea de Fiat Tipo en nuestro mercado es difícil. Debe pelear en la base del segmento C, solo con carrocería sedán, pagando un 35% de arancel, y ahora con una devaluación del 100% del peso con respecto al dólar y aún más con el euro. Solo se ofrece con caja automática y un motor falto de potencia, que incluso es superado por Cronos, que tiene el 1.8 de 130 caballos fabricado en Argentina. Para colmo, la historia de Fiat en el segmento C es errática, con intentos aislados, ofreciendo por ejemplo vehículos como Tipo, en aquella vieja generación, o también Tempra, Marea, Bravo, Brava, Stilo, Línea, otra vez Bravo, y ahora regresa el nombre Tipo. Muchos de estos autos ni siquiera eran reales jugadores del segmento C. Ahora, los usuarios de esos autos, por lo general, no tuvieron críticas negativas hacia ellos, salvo por su valor de reventa o la dificultad en la retoma al querer entregarlo para sacar otro cero kilómetro. Y este tipo no pinta como para poder cambiar esa historia complicada de la marca y su alta gama en Argentina. Si le buscamos rivales, hay que ir a la base del segmento C con caja automática. Así, descartamos vehículos como Focus, 408, C4 o Sentra, porque en su entrada de gama no tienen opción automática. Sí lo ofrece Corolla, con un XLI versus un Pop y un XI versus este Easy. Así, en este cuadro vemos al Fiat Tipo con un 1600 110 caballos y a Toyota con un 1800 de 140. En prestaciones, gana claramente el producto de Toyota que tiene mucha más potencia y la ventaja leve del tipo se dio en los consumos, tanto en ciudad como a 120. Están parejos en precio. Hoy cuesta 666.100 pesos el tipo Easy y 662.200 pesos el Corolla X e Y. Un precio correctamente aplicado por Fiat que recordamos paga un 35% de arancel que Corolla que viene de Brasil no paga. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de equipamientos? Corolla viene con neumáticos 205-55-16, tipo 225-45-17, para nosotros mejor los de Corolla, que además tiene 4 discos y una caja CVT de 7 marchas frente a una automática convencional de Fiat Tipo. En torque, gana también Corolla 17,6 kilogramos a 4.000, frente 14,5 a 4.500 de tipo. En la capacidad de combustible, Toyota carga 57 litros, Fiat Tipo 45. La pantalla en Fiat Tipo es de 5 pulgadas, en Corolla es de 7 con navegador, que tipo no trae, y tipo tampoco trae sistema antipellisco en los cristales. Lo que sí tiene Fiat Tipo es sensor de lluvia, apoyo lumbar eléctrico para la butaca del conductor y control de crucero, que el producto de Toyota no ofrece. El auxilio es temporal en Fiat Tipo y normal en Toyota, que a su vez, el producto de la marca nipona, tiene faros billet, aunque iluminan muy mal, cierre global de vidrios, tablero de 4 agujas y un séptimo airbag contra los 6 de tipo. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 11. El diseño, sin dudas lo mejor del auto y probablemente de lo mejor o lo mejor del segmento. La terminación y calidad de materiales es correcta. La habitabilidad en las 4 plazas es muy buena. La dirección con el sistema Easy, que tiene la posibilidad de aumentar la asistencia eléctrica, es muy buena. El confort de marcha que logra, a pesar de los neumáticos de perfil bajo, es bueno. La posición de manejo, regulación de la columna doble, la butaca y apoyo lumbar eléctrico. La insononización del habitáculo es muy buena. La tenida en ruta es correcta. El baúl de 520 litros. Los frenos, que lo pararon en distancias lógicas con tambores atrás. Y los consumos lógicos. En contra son 5 los puntos que hemos hallado. Las prestaciones son muy pobres. El auxilio es temporal y además los neumáticos 225, 45, 17 nos parecen inadecuados. El instrumental, seguimos eligiendo marcadores de aguja a la imprecisión de los digitales. Hay faltantes de equipamiento. Debería tener navegador o al menos espejado de celular, anti pellizco en las ventanas y se le puede pedir un techo solar. Y por último, el valor de reventa. Algo que creemos no está garantizado para un Fiat importado en su alto de gama, donde la marca no supo darle una continuidad a su historia en nuestro mercado. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Fiat. El que hicimos hoy fue para Fiat Tipo en su versión tope de gama Easy importado de Turquía. Bien, Fiat Tipo es un auto que seguramente vamos a ver poco en Argentina. Fiat nunca tuvo facilidad para vender en el segmento C. Y además tiene varias cuestiones en su configuración de modelos que lo ponen o muy cerca o en algunos casos por debajo de Fiat Cronos, que es un auto exitosísimo y de fabricación nacional. Sin embargo, hay que analizar que este es un auto del segmento C, que viene de Europa, que tiene buena calidad y que hay un público que a lo mejor le puede parecer interesante. Y el precio que Fiat pone, sin dudas, está haciendo un esfuerzo enorme para que sea competitivo, porque este auto paga un 35% de arancel. Y además se paga en euros, más caro que el dólar. Así que esto es lo que tiene para ofrecer. Un auto honesto, que muestra sus cartas abiertamente y sobre todo racional, para aquel que busca un auto con el equipamiento justo y lógico, tal cual es la oferta que Fiat tiene en Europa con Tipo. Porque hay que recordar que en Europa, o en los mercados donde Fiat todavía pelea, esta es su oferta de autos, la familia Tipo. Hay un sedán, hay un hatch y hay una rural, que yo creo la rural debería haber sido el auto de la familia Tipo a traer a nuestro país. Porque acá no competiría con Cronos y se compensaría muy bien, sería como un paso para aquel que disfrutó de una Palio Weekend, ¿por qué no subir a una rural Tipo? Quizás en el futuro alguien me escuche en Fiat y me dé un poquito de importancia a lo que opino y a lo mejor la vemos a la rural por ahí. Este test lo vamos a volver a ver cuántas veces usted guste. Si ingresan autoaldía.tv, nuestro sitio de internet, allí va a tener este y los demás productos que hemos hecho de la marca Fiat. Ahora le proponemos la última pausa. Organización Sur lo invita a vivir una experiencia diferente. Venga a conocer a su nuevo Ford y disfrute de tres años de garantía con nuestra capacidad en posventa. Renovadas instalaciones para su mejor atención. Línea completa de repuestos originales para ventas a todo el país, por mayor y menor. Organización Sur Automotores. Hipólito Yrigoyen 5.433. Remedios de escalada. Teléfono 4225-6055. Continuamos en el programa y en este caso Renault Argentina presenta una serie limitada a 600 unidades de Susanderos Stepway Privilege en una asociación con la marca de ropa Volcom. Para entender esta alianza, para atender el objetivo y ver cómo posicionan este nuevo producto en el mercado argentino, hablamos con el Brad Manager del modelo en Argentina, Ezequiel Priddy. Bueno Ezequiel, contanos qué es esta serie especial o serie limitada. Empecemos por ahí. ¿Qué es? Esta serie limitada es una serie limitada que estamos lanzando junto con Volcom para el lanzamiento de la plataforma e-commerce, que es el nuevo canal de ventas de Renault. Es una tienda online que estamos presentando, bueno, como esta serie limitada. A ver, vamos por partes. ¿Limitada a cuántas unidades? Limitada a 600 unidades. Estas 600 unidades están equipadas con una cámara de estacionamiento trasera, que es una novedad para el modelo Stepway. En su versión Privilege. En su versión Privilege, exactamente. En su versión Privilege, exactamente. En su versión Privilege, un poquito más. Hay una tendencia en la industria automotriz en asociarse con marcas del estilo Volcom, Ripcar, Quicksilver. Hemos visto muchas series especiales de estas. Incluso ustedes tuvieron un sandero Ripcar en algún momento. ¿Qué es lo que lleva a la industria a elegir este tipo de instrumentaria? A la industria no sé. Yo te hablo de Renault. A Renault lo que lo lleva a vincularse con la marca Volcom es el espíritu aventurero que tiene tanto Volcom como Stepway. La innovación, la tecnología y las ganas de abrirse un nuevo mundo. Sea en Volcom con su espíritu de los deportes de tabla como ser surf, snowboard y skate basados en arte y música. Y lo que es Renault en función de su passion for life. Su passion for life, por un lado, lo que es el fancy design, que lo ves en el auto. Y por el otro lado, lo que es Easy Life, que hoy estamos trabajando y lanzando con la plataforma e-commerce para hacer la vida más fácil de la gente que pueda adquirir tu sandero, este Wave Volcom, esta serie limitada, mediante la tienda online. ¿Qué beneficio tiene el cliente que compra este auto, más allá del equipamiento plus que mencionaste? ¿Qué beneficio económico? El beneficio económico son beneficios que va a tener, primero con la marca Action, que es de combustibles, va a tener un 10% de descuento en combustibles Action por un año. ¿Con algún límite? Sí, es un límite de 90 litros mensuales. Ok. En nafta premium. Y también el otro beneficio es con Volcom, que durante 3 años va a tener un 30% de descuento, también con un límite, y un 40% en el primer año, lo que es la plataforma e-commerce de Volcom. Bien. Y vos pensás que, en definitiva, te va a entrar a comprar el auto. ¿Es una persona que valora la marca Volcom o va a comprar el auto por los beneficios que le diste por el plug de equipamiento? En definitiva, ¿quién se lo va a llevar estas 600 unidades? Estas 600 unidades se las va a llevar una persona que sea apasionada por la vida, que disfrute de salir... Bueno, todos somos apasionados por la vida. Depende, algunos no, lo he visto. Tengo conciencia de que hay gente que también busca una manera de vivir diferente. También, como decís vos, todos somos apasionados por la vida, pero también apasionados por el deporte, apasionados por ir más allá de lo que es el trabajo habitual. Bien, ¿y cuál es el precio, en definitiva, y cómo queda en diferencia a lo que es el tope de gama Privilege que estaba hasta hoy? Bueno, el precio va a ser por encima de Stagway Privilege, obviamente, y lo vamos a estar comunicando dentro de la próxima semana. Después de hacer un análisis contra los competidores, para mantener a Sandra Stagway líder dentro de su segmento como el es hasta hoy. Gracias, Riquel. A vos. Continuamos en el programa, estamos en lo que fue la feria Masticar. Aquí, Peugeot trajo un stand para mostrar una serie especial que, Rodrigo, habíamos anticipado este verano en el stand en la costa. Exacto. En enero, en Cariló, tuvimos la van premier de esta serie especial que llega, entendemos nosotros, para engalanar un poco más lo que entendemos que es la gama más completa del segmento B en la Argentina. Lo bueno de haberlo anticipado es que te evitan los comentarios de, claro, como no le pueden vender los autos hoy a la gente después de la devaluación, los decoran con otros elementos para tratar de promocionarlo. No, esto ya estaba previsto y, bueno, pasaron cosas. Sí, nosotros las series especiales, la industria automotriz trabaja con mucho tiempo de anticipación. Nosotros ya tenemos las series especiales del año que viene. Bien. Ya están definidas. Después... No me las vas a contar. Nunca, jamás. Después, esto cae en el momento macroeconómico del país que te toca, pero esto ya estaba definido, entonces los anticipamos, como bien decías vos, en enero. Y después tiene una fecha de lanzamiento y nosotros cumplimos con eso y acá estamos. Bien. Entonces, vamos a recordarle al que lo vio en enero o mostrarle por primera vez al que lo ve ahora en septiembre, que es este 208 Urbantec. Bueno, primero este 208 Urbantec es una serie especial y edición limitada. Es decir, es una edición limitada a apenas 600 autos, que está desarrollada sobre la base del nivel 2 de equipamiento de Peugeot, que se llama Allure. Ese nivel 2 recibe un sobre equipamiento, un sobre equipamiento exterior e interior. Los primeros detalles exteriores, los que más se aprecian para el conocedor del mundo del auto, especialmente 208, son las llantas de 17 pulgadas. Estas llantas carbon vienen asociadas, evidentemente, a un neumático, un neumático Michelin. El mismo neumático que tenemos en la versión GT es un neumático que mejora mucho la prestación de frenado, mejora mucho la condición de adherencia. Es decir, que tenés no solamente un detalle estético, sino a nivel prestaciones también tenés una mejoría. Siguiendo por el lateral, tenés los rasgos distintivos que hacen referencia a la denominación de la serie especial. En las puertas el Urbantec. Exacto, el Urbantec y finalmente tenés los espejos cromados. Un detalle que podés tener que encontrar, por ejemplo, en los 208 HDi. Bien, ¿y el techo? El techo, bueno, ese te lo voy a mostrar desde adentro. Ah, bueno, a ver, abramos. Ya estamos adentro, la cámara entró por el otro lado. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, lo primero que tenés de nuevo es toda una armonía retrabajada. Una armonía con un nuevo tapizado, un tapizado que combina cuero y tela. Un tapizado que además agrega las insignias de la serie especial. Alfombras, por supuesto, también con las insignias. Un volante que viene reconducido de la versión GT, es decir, un volante con un pie diferente. Y finalmente tenemos el gran detalle que para nosotros es como un sello distintivo, que es el techo cielo. Cuando digo sello distintivo, desde siempre Peugeot se caracterizó por tener una vista hacia arriba liberada, desde el 504 en adelante. 403. 403, entonces es algo que los clientes naturalmente, cuando entran a uno de nuestros autos en el showroom, miran para arriba y esperan encontrarse el techo cielo, el o aquí. Bien, 600 unidades, ya vimos el equipamiento. ¿Diferencias de precio con una LUR? Mira, las diferencias de precios hoy se están retrabajando porque evidentemente estamos en un contexto que se mueve de ratitos. Pero el objetivo de este... Qué buena definición para explicar el momento. Se mueve el contexto de ratitos. Buenísimo. Actualmente, o cuando pergeñamos esta serie especial, teníamos una ambición de que el salto de equipamiento estuviese dentro de lo que es la media que cobra el segmento para subir de un nivel a otro. Entonces, el objetivo de esto era que estuviese alrededor de los 40.000 pesos por encima de lo que vale una versión a LUR. ¿Y se cumple hoy? Hoy, sí. Hoy, sí. Quizás cuando sale la nota, no sabemos cuándo está el dólar y tal vez mejor no se cumple. Bien, aprovecho para preguntarte si el cliente argentino, el consumidor, del segmento o del modelo, ¿Pide más estos detalles que vos le estás ofreciendo o te pide más ESP, por ejemplo? Porque todas las series especiales aportan detalles estéticos, pero no aportan más seguridad. ¿Por qué? Mirá, nosotros acabamos de hacer un estudio de equipamiento, justamente. Un relevamiento bastante amplio en distintos segmentos para ver qué cosas son prioritarias y qué cosas son no tan prioritarias para los clientes. Y después lo que hicimos es, una vez que ellos nos daban la lista de esos equipamientos, le poníamos un valor, ¿no? A ver cómo ponderaba el precio, ¿no? Porque desde lo discursivo hay montones de equipamientos que son deseables, pero tienen un costo. Y ese costo después se traduce en un precio de venta. Entonces, en un primer momento, al menos en el caso de 208, el elemento número uno a la hora de decidir la compra es el estilo. Sigue siendo un auto muy deseado, sigue siendo un auto en el que el estilo, el exterior, el aspecto, termina siendo muy pesado a la hora de poder elegir. Y a partir de ahí empieza a intervenir la marca. Nosotros vendemos mucho lo que es la parte alta. Vendemos mucho Felin, vendemos mucho GT, vendemos los Felin automáticos, vendemos muy bien en lo que es el alto de gama, con la propuesta que tiene, con estilo retrabajado, con detalles cromados, con una subida en gama a nivel armonía exterior e interior, que el cliente lo termina apreciando. ¿Valora más eso que la seguridad? Por el momento es lo que nos muestran los resultados que estamos encontrando. Bien, te agradezco. Y bueno, vamos a seguir atentos porque deberían haber más novedades en la gama Peugeot y veremos cómo evoluciona el mercado, los precios, a ver si nos volvemos a ver con la gama 308 importado de Europa. Bueno, lo vamos a ir viendo de ratitos. De ratitos. De ratitos. Gracias. De ustedes. Gracias. Bien, final del programa de esta semana. La estrella fue Fiat Tipo Easy, la variante más equipada de este producto que viene desde Turquía para pelear en la base del segmento C argentino. Si usted lo quiere volver a ver, tiene la posibilidad de ingresar en autoaldía.tv, nuestro sitio de internet. Allí va a la sección programas y lo puede ver. O también a la sección test gratuito Fiat, donde tiene la posibilidad de verlo. Y además, hay mucha gente que se enteró antes de esta prueba, mucho antes, porque nos sigue en las redes sociales. Facebook, donde tenemos videos exclusivos, pruebas que hacemos a veces en vivo, que le mostramos qué auto estamos probando con transmisiones en vivo. Y también estamos en las demás redes, como son Twitter. Tenemos cuenta la más reciente en Instagram. Y un canal de YouTube que está llegando a las 50 millones de visualizaciones. Así que gracias a todos que nos siguen cada día en cualquiera de nuestros medios para estar permanentemente en contacto. Nos vemos acá en Instagram.